¡Hola! Esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy... El síndrome de Tourette es un trastorno que afecta al sistema nervioso. No tiene cura. Y quienes lo padecen pueden llegar a desesperarse. En el caso de un cantante famoso puede llegar a tener la intención de retirarse por esa causa. Vamos a conocer un ejemplo. El 7 de octubre de 1996 nació en Glasgow, Escocia, en la localidad de Whitman, el cantautor Luis Capaldi. Su padre es pescador y su madre enfermera. Algo muy conveniente para lo que os voy a contar después. Parece que a los 9 años ya empezó a tocar el piano y la guitarra. Y a los 12 realizaba actuaciones en cafés y pubs. Me imagino que con el permiso de los padres porque no tendría necesidad de escaparse por cuestiones económicas. También comenzó a darse a conocer en las redes como Soundcloud y otras. Y ahí fue descubierto a los 17 años por el manager Ryan Walter. A principios de 2017 y de una forma independiente, Capaldi lanza Bruges, su primer trabajo discográfico. Como era de esperar, esa producción, sin el apoyo de una compañía potente que lo promocionase, no tuvo un éxito especial pero sí figuró en varias playlists y compilaciones de YouTube. Al año siguiente, en 2018, editó un extender play de cuatro canciones, tres de ellas inéditas. Y en él incluyó su ya conocida Bruges. Se convertiría en todo un éxito alcanzando el puesto en el número 17 en Reino Unido. Y eso solo fue el principio de su meteórica carrera. Pues en junio de 2018, Luis conseguiría entrar por primera vez en los listados musicales de Irlanda con Tog. Meses después del lanzamiento de Tog, le llegó el momento fama con mayúsculas, con la canción Someone You Love. Que es el tercer sencillo de su segundo extender play, Bridge. Que además contenía los temas Gris... Y Something Barred. Someone You Love se convirtió en un auténtico éxito en Europa y en América en cuestión de días. Tanto es así, que el tema es parte de la banda sonora de la serie Netflix Riverdile. El éxito de estos temas se prolongó hasta 2019, gracias a que fue incluido en el álbum debut de Capaldi como álbum de estudio, Divinely Inspired to a Highlich Stand. Tras el lanzamiento de esta producción, consiguió situarse en los primeros lugares en las listadas musicales de Europa y Estados Unidos. Y encabezó el listado de iTunes y Billboard. Gracias a eso, Capaldi sería nominado a los premios Bright, MTV, NGR y Grammy 2020. No ganó ninguno de esos galardones, pero actualmente está considerado uno de los mejores artistas de la escena indie, lo cual le augura grandes éxitos. Aunque no acostumbro a emitir opiniones personales en ninguno de los vídeos que publico, me atrevería a decir que Luis Capaldi es uno de los mejores cantantes que he escuchado en los últimos años. Creo que tiene un gran futuro por delante si llega a superar un problema físico, mejor dicho, neurológico, que está coartando su carrera. Me voy a explicar. Luis padece un trastorno llamado síndrome de Tourette. Y así lo confesó hace un año cuando se lo diagnosticaron. No está considerado como una enfermedad, por eso le llaman síndrome. Pero lo cierto es que de momento no tiene cura. Se desconoce la causa que lo provoca, pero sí se conocen los síntomas. Los tics típicos del síndrome de Tourette son básicamente motores y vocales. Los motores pueden ser parpadeos, mover los ojos repetidamente, agitar la cabeza, encoger los hombros, fruncir la nariz, hacer muecas con la boca, tocar u oler objetos, hacer gestos obscenos. Los vocales pueden ser cambios bruscos repentinos en el transcurso de una conversación en el volumen de la voz, resoplar, toser, aclarar la garganta, repetir palabras, insultar. Y todos esos tics se producen sin control contra la voluntad de quien los realiza. Y suelen empeorar cuando la persona está nerviosa o en momentos de gran tensión. Y mejorar cuando la persona se relaja. Si esos tics afectan a la vida personal o laboral, provocan lesiones o causan mucho estrés. Solo existen cuidados paliativos, por decirlo de alguna manera. Poder administrarse medicamentos o seguir terapias conductuales para controlarlos y reducir su intensidad. Os pido disculpas si me he extendido en la explicación. Pero es que, sobre todo para los que no conocen cómo es ese tipo de síndrome, es importante visualizar qué es lo que le sucede a una persona como Luis Capalbo cuando se encuentra delante de miles de fans interpretando sus canciones y de repente se desatan todos esos demonios en sus gestos, en su garganta, en su mente. Debe ser espantoso encontrarse en esa situación. Sus tics ya habían aparecido en público en otras ocasiones, pero con mucha menor intensidad. Esta última vez, en el festival de Gladstone Valley, mientras interpretaba una de sus canciones más populares, Some One You Loved, comenzó a sufrir una fuerte crisis de tics. El público enseguida se dio cuenta, pero al instante por ayudarle, se puso a corear a todo volumen el tema para que él se sintiera arropado. Y es evidente por la expresión de su cara, que sí, que así se sintió. Y siguió en el escenario, tratando de seguir cantando junto con sus fans. Después confesó que lo había hecho, para que no creyesen que estaba drogado, y prefirió que se enterasen de su mal, de su síndrome, a abandonar el escenario. Me entristece y me emociona, pensar en lo que él sintió en esos momentos. Tras ese suceso, hizo unas declaraciones diciendo, puede que esto no sea una sorpresa para nadie, y no lo hace menos difícil confesarlo, pero lamento comunicaros que voy a tomar un descanso de la gira. Comienza explicando el cantante, tras agradecer a sus fans el apoyo recibido. Y siguió diciendo, solía ser capaz de disfrutar de cada segundo de shows como este, y esperaba que tres semanas pudieran ayudarme a solucionarlo. Pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptar el impacto de mi Tourette, y el sábado se hizo bastante evidente, que necesito mucho más tiempo para poner en orden mi salud, tanto física como mental, para que pueda hacer todo lo que amo durante muchísimo más tiempo. Ese día comunicó que cancelaba la gira que tenía en marcha, y que desafortunadamente, porque he perdido la ocasión de verlo en directo, también incluía España. El 8 de septiembre tenía una presentación en Barcelona, y al día siguiente en Madrid. Yo espero de todo corazón que esa retirada sea solamente circunstancial, y que se recupere en poco tiempo, ojalá que sea así. Y por eso, como decía al principio, es muy importante que su madre sea enfermera, porque ella sabrá cómo prestarle ayuda. En la letra de Someone You Love, dice, Me estoy hundiendo, y esta vez me temo que nadie me salve. Puede que le ayude a salvarse el sentido del humor inglés, disfrutando de momentos como los que vivió en los últimos Brit Awards de este año, cuando besó en los labios a su compañero y amigo Harry Styles. Todos los presentes en la ceremonia entendieron que era una broma, y aplaudieron y jalearon esa actitud. Esa es la que debe mantener, bromear y reírse, y acordarse de que también le sucede a otros. La risa es muy relajante, y eso es lo que él necesita, relajarse. También sería bueno que recordara, que son muchos los artistas que sufren ese síndrome. Está Billie Eilish, la famosa cantante que fue diagnosticada de Tourette a los 11 años, y ha seguido actuando. También está Rafa Nadal, el gran tenista, cuyos tics están a la vista de todos. Y eso no le ha impedido ser un grande entre los grandes. También está el gran actor Zac Efron, protagonista de High School Musical, y Kristen Stewart, premio de la cadena británica de cine. Y aunque sea del pasado, el genio de los genios, Volkan Amadeus Mozart, que también lo padeció, y muy gravemente por cierto. Pero superó todas las dificultades, y escribió 47 sinfonías, 21 óperas, 19 misas, 41 sonatas, y 30 conciertos para piano y orquesta. No es tan condicionante el Tourette ese. Así que, Luis, no tires la toalla, porque no podemos prescindir de ti. La música necesita gente importante, cantautores importantes como tú. Adelante. Sí, adelante con todo, que tú puedes con eso. Toma ejemplo de todos los famosos que han triunfado plenamente a pesar de esa valencia. Bien, estoy aquí de nuevo con la campanita. La campanita. Pero la campanita solo es para los que se suscriban de nuevo. Así que os invito a suscribiros, y si lo hacéis, la campanita. No dejéis de tocarla. Y, por favor, todo mi agradecimiento, toda mi devoción para todos vosotros que habéis aumentado el número de amigas y amigos en el canal hasta extremos impensables hace unos meses. Me siento muy feliz. Dentro de poco lo celebraremos. La campanita, la campanita. Suscribiros. ¡Cling! ¡Hasta la próxima!